Se lo dije a mi sobrino Y la semana pasada pues vino mi copa y tibuise aquí que el agamero lo mataba y a di que venía casi migui Eso fue un relevo de chichirunco padre que vivía pa allá que se lo dio pa presumir Si lo dije a mi sobrino aquí no te vayas más de tu país que la cosa no está buena y ya la miseria está acabando En vez yo conozco de maíz la casita que dejó el papá la devolverá volando Y la semana pasada pues vino mi copa y tibuise aquí que el agamero lo mataba y a di que venía casi migui Eso fue un relevo de chichirunco padre que vivía pa allá que se lo dio pa presumir Un papelito recibí y me hizo vino y dijo así Mi copita se acabó la miseria me agarró Mi hijo y mi mujer cuatro días sin comer Yo nunca lo vendí y doy la vuelta con dandy Mi zapato de Charol eso fue lo que quedó Mi zapatito de Charol eso fue lo que quedó El compresor El compresor Lungo Angelito 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 Y el Aristi Un saludo Un saludo Música ¡Uy! ¿Dónde fue yo, Mar? ¡El de las gotas! Música ¿Dónde fue yo, Mar? ¡Juntos! Música ¿Dónde fue yo, César Cabrera? ¡Sesor! Música ¡Ingeniero Duarte! Música Un papelito recibí de mi sorrino y digo así Mi bonita se acabó, la miseria me agarró Mi hijo y mi mujer, batería sin comer Yo nunca lo vendí, y la puerta con dandy Mi zapato de Charol, eso fue lo que quedó Mi zapatito de Charol, eso fue lo que quedó Música ¡Juntos! 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 Música ¡Juntos! ¡Juntos! Música ¡Juntos!